Se fue Y desde aquella noche yo no sé Las veces que su nombre mencioné Porque le hablé así Que tonto fui Se fue Se llevó mi vida con su adiós Con una gran herida me dejó Y sé Que nunca voy a amar a nadie así Porque solo ella está en mi pensamiento Ya ha llegado el momento De buscarla donde esté Sé que lastime sus sentimientos Pero ahora me arrepiento Y no la quiero perder Yo no la quiero perder Porque voy a enloquecer Voy a escribirle aunque no sepa dónde está Voy a decirle lo que siento una vez más Haré un poema con sus besos Y con su cuerpo una canción Se fue Y desde aquella noche yo no sé Las veces que su nombre mencioné Porque le hablé así Que tonto fui Después se llevó mi vida con su adiós Con una gran herida me dejó Y sé Que nunca voy a amar a nadie así Porque solo ella está en mi pensamiento Ya ha llegado el momento De buscarla donde esté Sé que lastime sus sentimientos Pero ahora me arrepiento Y no la quiero perder Yo no la quiero perder Porque voy a enloquecer Voy a escribirle aunque no sepa dónde está Voy a decirle lo que siento una vez más Haré un poema con sus besos Y con su cuerpo una canción Porque solo ella está en mi pensamiento Porque solo ella está en mi pensamiento Ya ha llegado el momento De buscarla donde esté Sé que lastime sus sentimientos Pero ahora me arrepiento Pero ahora me arrepiento Y no la quiero perder Yo no la quiero perder Porque voy a enloquecer Y no la quiero perder Porque voy a enloquecer Y no la quiero perder Y no la quiero perder Y no la quiero perder